Y en el caso de nuestro fantasma gráfico, dicho con todo el cariño, ¿qué pasa aquí? Porque el redactor de la enciclopedia británica de 1911 no es que dice parece o no parece o hay tres o hay cuatro, no, dice literalmente que hay cuatro, dice cuadro de hay, probablemente porque las contó, interpretó que aunque salían tres, debía haber cuatro, pero es que después dice or, es decir, separan los dos palabras, no dice organismo, dice o, que es la traducción en castellano, ganismo. Es decir, que pareciera que el redactor de la enciclopedia británica está llamando a este experimento que él dice que tiene cuatro tubos, yo, nos incluyamos más por pensar que es un agrado de dibujo o algo así, porque claro, aquí deberían aparecer cuatro y no aparecen. Pero él no dice organismo, dice o, organismo. Bueno, voy a buscar organismo por loquio y por habido y por haber y por lo y por so, fa y por refa y no aparece por ninguna parte. Por eso nos incluyamos más bien por el error. Pero, en relación con lo que estaba hablando de la palabra organismo, bueno, y seguimos igual, el organismo, cuando, en el siglo IX y X, mucho antes de Notre Dame, cuando Baldo y otros comienzan a desarrollar, pues aplicamos la misma palabra. Aplicamos la palabra organismo, primero paralelo y después, como se quiera llamar, ya no a una sola línea, sino al hecho de que dos entidades, que son dos melodías divergentes, pues funcionan. Esto por la tipología de la palabra. Pero es que después, a este instrumento, que acabó llamándose zanfonio o sinfonio, que es como se lo conoce, pasa lo mismo. Tú vas a buscar este instrumento y con esa denominación organismo, y apenas hay referencias. Aparece en el Ortus Veniciari, que es un cóndice de estos tiempos también, Ortus Veniciari, que es una especie de tratado de botánica y de trabajos y herramientas de los huertos de los monasterios, precisamente. Pues ahí, en un buco parecido, en uno de estos abajo, aparece este y pone organismo. Pero, aparte de eso, hay unas cuantas... En este instrumento sí que aparece, hay unas cuantas referencias, se le llamó así durante un par de siglos, probablemente por la cualidad que estaba yo, que estaba sufriendo antes. Y porque emite un bordón, y tú por encima del bordón que no deja de sonar, pues metes otra melodía. Cuando esto ocurre, cuando divergen las cosas, pues los teóricos o los... la gente en cuestión de ese momento, pues aplica esta palabra. Hay dos, porque el organistrum es el predecesor de la zanfonia medieval y después de la centristas sinfonía, lo llaman también zanfonia. Ya lo he visto, en los cuadros aparecen, pero a partir de 1400 era más grande. Es decir, la zanfonia renacentista, gótica renacentista, la que aparece en los cuadros, en 1500, en 1600, habitualmente en manos de ciegos, que están pidiendo en una esquina. Hay lo muy famoso de azul parante negrista que seguro que todos los presentes han visto. Pues ese instrumento es más pequeño. Mientras que el organistrum, propiamente, de los siglos XII a XIV, era mayor, le hacían falta dos personas para sostenerlo. Uno le daba la ninguna y el otro pulsaba las teclas. Es como una guitarra que se pulsa con plectros internos. Esta fue muy curiosa. Probablemente es un error de confusión, o del dibujante entonces, y del director, la enciclopedia, un enredo que pa' qué. Lo cierto es que esta palabra, no la hemos encontrado por ninguna parte. Pero el redactor dice, claro, tenemos que ver que se ha confundido, y aquí, pues quizá para colaborar con lo que él creía que veía, pues nos pide que, en fin, convencidas de todas no estamos, porque él las podría haber unido. Pero, no es. Bien, pues está, esta, ya no recuerdo por qué número lo vamos, 6, 7, debe ser la octava fuente. Bien, pues está, ya no recuerdo.